Vamos a dar inicio. Buenos días estudiantes, compañeros docentes, profesor Octavio, profesora Niña, le damos la cordial bienvenida a este segundo día de conversatorio con la escritora Rosemary Tapia. Sabemos que nos vamos a nutrir de conocimiento, de información y le agradecemos por este espacio que le está brindando a nuestra escuela bilingüe Tomasaria. Sin más que decir, le damos solamente las gracias e iniciamos el conversatorio. El mismo será de la siguiente manera. Ustedes los niños iniciarán haciéndole preguntas a la escritora, ella les va a responder. Una vez ella le responda a ustedes, continúa cada niño. Vamos a hacerlo de la mejor manera. Vamos a esperar cada niño que haga su pregunta. Cuando cada uno pregunta, va a haber oportunidad para que todos pregunten. Primero vamos a darle la oportunidad a que todos pregunten. Y si uno tiene una segunda pregunta, luego que todos hayan hecho su pregunta, entonces continuamos una segunda ronda. Bueno, profesora, yo voy a hacerles una muy breve reseña de Niña Bella. Niña Bella se hace la novela, me llega la inspiración en un momento de crisis económica por cambio de gobierno. Había muchos padres destituidos, madres también, que buscando buscando espacios políticos o las empresas para reducir personal dejaban a un padre sin sin sustento, lleno de deudas porque nunca ahorraron. Y entonces viene ese conflicto de irse de una casa bonita, de irse de una casa bonita. No conecten el micrófono. De una casa bonita, de un barrio, tener que irse al barrio y cómo la familia se adapta a esa situación. El personaje para mí más destacado es la abuela, que renuncia a todas sus posesiones y se va a reeducar a la familia en los principios que ella le enseñó a su hijo y que en el camino olvidó. La Niña Bella es una niña adorable, con una reincidencia increíble, capaz de soportar todas las adversidades y ser feliz a pesar de las circunstancias. Adelante con la pregunta. Mi nombre es Abigail Trejos, de la Escuela Tomás Aria, estoy en el cuarto de él y mi maestro es Efraín Ruda. Tengo una pregunta. ¿Cuántos años usted tenía cuando escribió su primera novela o libro? Bueno, yo escribía desde los 12 años, porque todas, todas, vamos a silenciarlos aquí a todos, todas mis redacciones en la escuela, como yo leía tanto, tenían un giro literario. Yo escribí, Niña Bella, creo que en el 2009. Sí, cuando se da el cambio de gobierno, vienen las restituciones, pero ustedes desde pequeños, si leen, pueden, pueden. Si ustedes leen, aquí, por favor, cierren todos los micrófonos. Ustedes si leen, pueden escribir. Una vez que lean un libro, traten de hacer un resumen, una reseña. Gracias. La próxima pregunta. Buenos días, autora. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le inspiró a escribir la novela Niña Bella? La situación económica que es muy parecida a lo que estamos viviendo. Acuérdense que hay mucha gente con trabajos suspendidos, hay mucha gente que ya han destituido, hay mucha gente que no tiene ingreso. Entonces, era una situación similar. Por eso es que ha cobrado tanta vigencia la novela de Niña Bella. Esa situación donde un padre que nunca ahorró un centavo, porque siempre podemos ahorrar algo, gasta de 19 y ahorra un dólar. Eso es lo importante. Tener un ahorro para los tiempos difíciles. Adelante. Buenas tardes, autora. Mi nombre es Jorge Quiroz y estoy en cuarto D. Y la pregunta que les quisiera hacer es la siguiente. ¿Qué recomendaciones nos daría a nosotros que somos niños para ser buenos lectores? Gracias. Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo se forma un hábito de la lectura? Miren, cualquier hábito se forma en 21 días, pero todos los días a la misma hora. Eso es importante que sea a la misma hora. Ustedes van a escoger una hora, van a escoger su libro favorito y van a leer durante, durante 21 días, o sea, tres semanas, todos los días, no menos de 20 minutos. Yo les diría que media hora. Oblíguense. Pero si la novela les gusta y quieren seguir, maravilloso. Y ustedes se darán cuenta que el día 22 no pueden dormir si no han leído. Pero eso sí, escojan la misma hora, porque el hábito se forma de esa manera. Anayla, vamos a darte la oportunidad para que hagas la pregunta que no la terminaste de hacer hace un rato. ¿Cuántos años tuvo usted cuando escribió la novela de Niña Bella? Tendría 95 años. Mentira, mi amor, es una broma, no me acuerdo. Tendría que sacar, sumar y restar. Ay, qué niños, no me acuerdo. Buenos días, escritor. ¿Qué le inspiró a ser una escritora? Mi profesor de español, Roberto Carrizo. Él me hizo amar la literatura. Desde los 10 años yo leía mucho y yo anhelaba que en un libro dijera Rosemary Tapia. Pero qué pasa que cuando ese profesor me dio clases, nos enseñó el análisis de una obra literaria y yo me enamoré de la literatura y quise ser escritora. Gracias a él lo soy. Adelante. Buenos días, escritora. Mi nombre es Ebanía Romero de Cuarto B. Le vengo a decir que si, en qué se impidan a escribir esta novela, que si es en una persona. No, no fue en una persona, fue en la situación de pérdida de empleo de muchos padres de familia. Y varias personas me comentaron que habían perdido el trabajo. Gracias. Buenos días, buenos días. Mi nombre es Guillermo Ortega, del Cuarto C. Y mi pregunta es, ¿cuántos libros escribí en total? Mira, yo tengo 25 libros publicados y la novela número 26 las estoy revisando en este momento. Así que 25 publicados, 26 hechos. Gracias. Buenos días, escritora. La pregunta siguiente que le voy a hacer es, ¿cuándo usted empezó a grabar y a publicar todos sus libros? Bueno, yo comencé en el año 2000. Se imprimió en el 2001 porque me costó encontrar imprenta, que hicieran libros. O sea, hacían libros de texto, pero no de literatura. Pero en el 2000 lo hice, lo publiqué en el 2001. Gracias. Buenos días, autor. Buenos días, autora. Mi nombre es Andrés Cruz, del Cuarto B. Y mi pregunta es, ¿cuál de todos sus libros le ha gustado más? Ay, esa es muy buena pregunta. La vida de compromiso. Que la pueden leer desde primaria, desde cuarto grado. Es la vida de una educadora, de una maestra de primer grado, mi madre. El compromiso, el amor que ella tenía por sus estudiantes. Es algo digno de admirar. Gracias. Buenos días, soy Luis Falcón, del Cuarto A. ¿A qué se debe el título de mi niña bella? Ay, esa es muy buena. Una amiga mía que me dijo que le pusiera niña bonita porque era más poético. Y yo le dije, no, en el barrio no dicen bonita. Bonita dicen los españoles. En el barrio dicen bella. Hay que ubicarse en las circunstancias. Por eso el título es Niña Bella. Porque Joaquín, el personaje de la novela, le hace un reggae a la niña que le dice Niña Bella. Adelante, la próxima pregunta. Buenos días, soy Gabriel Larcia, del Cuarto B de Tomás Arias. ¿Qué tiempo llevaba haciendo su novela? Bueno, yo demoro más o menos como 10 meses. Pero Niña Bella, en 9 meses yo terminé. Pero yo escribo todos los días menos el domingo. Entonces es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta porque hay escritores que están muy ocupados con sus trabajos. Pero yo me dedico únicamente a la literatura. Entonces ellos nada más pueden escribir un poquito en la noche y los fines de semana. Yo tengo mucho tiempo para leer y escribir. Gracias. Dígame, niña. Buenos días, soy Noe, Jaime Torres, del Cuarto B. Le quería preguntar que si la familia de Niña Bella es real. No, yo hice varias entrevistas. Yo investigué como a 17 niñas para saber cómo se empresaban, cómo se comportaban. Entonces, después de hacer esa investigación, yo creé la historia. La historia es una historia de ficción, pero se puede parecer a la vida de muchas niñas que sus padres perdieron los trabajos. Gracias. Buenos días, escritora. Adelante, adelante, mi amor. Mi nombre es Guasir Vázquez y estoy en el grado cuarto D. ¿Cómo usted se sintió cuando creaba los libros? Bueno, esa es una pregunta muy... Cuando uno termina el libro, uno cuando empieza, aunque tenga 50 libros, no sabe si lo va a terminar. Pero cuando uno pone el punto final, uno se siente muy feliz por la obra que creó. Bueno, gracias. Buenos días, mi nombre es Josia Yerza y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es la dificultad de escribir libros? Bueno, mi profesor de español y también que mi familia, todos leíamos. Había una hora dedicada a la lectura. Mi madre como maestra, mi papá era un lector increíble. Entonces, cuando el niño vea a los padres leyendo, el niño imita esas. Pero si ustedes ven que sus papás no están leyendo, ustedes van a ser sembradores de lectores. Ustedes van a tomar el libro de niña bella y le van a decir a su papá, a su mamá, a su abuelita, a toda la familia que lea el libro. Si ustedes hacen una inversión en un libro, entre más personas lo lean, más beneficio. Y que después todos se reúnan a comentar el libro para que cuando venga el examen saquen excelentes calificaciones y se enamoren de la lectura. Gracias. Buenos días, doctora. Mi nombre es Marikely Camarena y mi pregunta es la siguiente. ¿A usted le gusta escribir y leer o solo escribir? A mí me gusta muchísimo la lectura. Muchísimo. Y escribir también. Si tú me dices qué me gusta más, yo diría que están en paralelo las dos. Porque yo leo muchísimo. Yo leo todos los días. Yo no me quedo un solo día sin leer. Gracias. Buenos días, maestra. Yo soy Nadia Malonado. Soy del cuarto. Mi pregunta es ¿cuál fue su primer libro? Mi primer libro fue Caminos y Encuentro. En ese libro yo narro las vivencias de un grupo de mujeres civilistas en Chistrés en tiempos de la dictadura de Noriega. Gracias. Buenos días, escritora. Yo quisiera preguntarle que ¿cómo se puede encontrar el libro de Niña Bella? Lo pueden encontrar en los Gran Morrison. Pero yo voy a que el vendedor hable con la maestra para ver si lo pone en un centro más cercano. Gran Morrison los pueblos, Gran Morrison. A veces estaban en el machetazo, pero se agotan y no piden. Entonces en el extra estaban antes, pero en Gran Morrison los pueblos, El Dorado y Viespaña. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, maestra. En sus obras publicadas, usted le pone todos sus títulos a sus obras. Sí. A veces llega antes de escribirla. Me llega a la mente antes de escribir la novela. A veces en el medio de la novela y a veces al final. Yo pido el nombre en meditación, calmo mi mente y pido que me llegue el nombre de la novela. Gracias. Bueno, soy Ángelo González, cuarto B. ¿En quién usted se inspiró para escribir esa novela? En el desempleo. En el desempleo que había en ese momento. Y mis amores tienen que estar atentos para no repetir las preguntas. En el desempleo que hay también en estos momentos por la pandemia. Adelante. Buenos días. Mi pregunta es, ¿desde cuándo usted empezó a hacer los libros, a escribir los libros? Tengo 21 años de ser escritora. Y tengo 25, 26 libros prácticamente. Desde hace 21 años. Adelante. Buenos días. Buenos días, Indior Testa, el cuarto D. ¿Cuál es su sitio y momento preferido para escribir su novela Niña Bella? Bueno, en mi sitio, en mi casa, tengo una habitación dedicada como si fuera mi oficina. Yo puedo escribir en la mañana o en la tarde. En cualquiera, pero más que nada, desde las dos y media hasta las cinco y media de la tarde. De noche yo no escribo. Sí. Sí. Es así. Bueno, ya escritora, yo quisiera preguntarle, ¿dónde se fue Niña Bella? La canción Niña Bella no la venden porque era un niño con el papá que la hizo. Pero tú la puedes encontrar en YouTube. Tú pones en YouTube, Canción de Niña Bella, Roma, Rosemarie Tapia, y ahí la tienes. Y si no, yo le mando el enlace a la profesora para que lo comparta con ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo no, mi amor? Escritora, a mí me encantó mucho la novela de Niña Bella. Ay, cómo no, mi amor. Me alegro. Buenos días, escritora. Soy Danadía. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su personaje favorito de la novela Niña Bella? Mi personaje favorito de Niña Bella es la abuelita. La Niña Bella es un personaje divino, pero para mí la abuelita es la que salva la situación. Miren, si le hicieran más caso a los mayores, se equivocaría menos. Las personas mayores tienen esa experiencia de vida, tienen sabiduría. Por lo tanto, mi personaje favorito es Doña Antonia, el humor de Doña Antonia, aún en momentos difíciles. Ese es mi personaje favorito. Mi nombre es Juan Carlos Trijo, grado cuarto de I. Mi pregunta es, ¿en qué edad usted tenía cuando hice su primera novela? Bueno, la edad no la voy a confesar ni torturar. Esa broma. Yo comencé a escribir a los 51 años, porque yo trabajé primero para no tener dificultad económica a la hora de ponerme a escribir. A la maestra hablar, la persona adulta que está ahí, no sé si es maestra o madre de familia, permítanle. Buenos días, mi estimada señora Rose, yo soy la profesora Niña, la subdirectora del plantel. Ay, encantada. La verdad es que estaba desde hace ratito tratando de participar, pero me enmarqué y quedé pasmada, como decimos nosotros, oyendo a los niños tan interesados en el conversatorio de su lectura y de su trabajo. Y quiero felicitar a la maestra Erquidia, que es la coordinadora de este proyecto, y darle las gracias a usted por el apoyo que nos está brindando. De verdad que me satisface saber que todavía hay personas como usted que en estos momentos se preocupan por la lectura de una etapa tan importante de nuestra vida. Y que es verdad, creo, señora Rosemary, que estamos trabajando en la base principal de nuestra sociedad, que son los niños. Como una frasecita que usted dijo ahí, que me interesó y me quedó grabado, que nuestros niños son los sembradores, los sembradores de la adultura y de ellos, de la semilla que ellos esparzan en su familia, del interés, de la motivación que ellos inyecten. Creo que vamos a sembrar y a cosechar buenos frutos. Si nosotros en nuestra sociedad supieran lo importante que es la lectura, cualquier cantidad de lectura y sobre todo aquella que nos instruya, que nos deje un aprendizaje y que ese aprendizaje nosotros podamos aplicarlo en nuestra vida, que nos va a servir en un futuro. ¿Verdad? Seríamos excelentes personas, unos futuros ciudadanos perfectos, perfectos, donde nuestra sociedad cambiaría todo aquel sistema que tanta deficiencia tiene. Y quiero presentarles las disculpas del profesor Octavio, director de la escuela, que en estos momentos se encuentra haciendo un trabajo que tenemos que entregarle mañana a nuestra supervisora muy importante, pero él también quiere agradecerle a usted ese trabajo que está haciendo en forma tan interesada de corazón y con tanta motivación para los estudiantes. Muchas gracias, de verdad. Mil bendiciones para usted y el que el Señor le siga brindando mucha vida y mucha salud para que pueda continuar con esta labor que usted está haciendo en beneficio de nuestros niños en este momento. Muchas gracias. Gracias a usted, directora, subdirectora, por el reconocimiento. Cuando yo comencé a escribir, escuchaba la frase, en Panamá no se lee. En Panamá no se lee. Yo paralelo a mi escritura, me incorporé la promoción de la lectura. Comencé en secundaria y encontré muchas falencias y digo voy a primaria. Voy a primaria y mi programa comienza desde tercer grado. Pero los niños más grandes de quinto y sexto año, una vez al mes, que le lean a los de primero y segundo grado, para que el niño se acostumbre al relato y vean a ese niño más grande como su hermano mayor. Y una vez, si alguna vez le hacen bullying, él va a tener más confianza. Es decir, a ese compañero más grande que le lee, que tal vez a su maestro o al director o a la subdirectora. Entonces, ese es un programa que se llama Siembra de lectores. Tenemos 379 círculos de lecturas presenciales y uno virtual en Facebook con 4.500 lectores. Así es que gracias a usted, subdirectora. Adelante. Y a los niños un mensaje. No crean que este va a ser el único conversatorio conmigo. Cada vez que lean una novela mía, yo voy a estar con ustedes. Antes del examen, para que a la hora del examen, todas las dudas sean resueltas y ganen la mejor calificación. Adelante, mis niños. Bueno, fue Camino de Encuentro y lo que me inspiró fue la persecución que hubo en la dictadura de Noriega. Gracias. Buenos días, lectora. Buenos días, escritor. Mi nombre es Aju Martínez, del cuarto B. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué tiempo le tomó en escribir la novela de Niña Bella? Niña Bella le tomó escribir nueve meses, pero ahora saberá que yo estoy dedicada plenamente a la literatura. Y escribo todos los días, descanso el domingo. Buenos días, lectora. Quiero hacerle una pregunta. Sí, dime, mi amor. ¿Cuál novela ha tenido mayor éxito con los lectores? Roberto por el buen camino, delincuencia, juvenil y pandillerismo. Y ya tiene la continuación que se titula 20 años después. Autora, yo tengo otra pregunta. ¿En qué escuela usted estaba cuando empezó a escribir y se enamoró de él? En la escuela, el colegio José Daniel Crespo en Chitré. Y yo tenía un profesor de español muy exigente en tercer año. Pero gracias a él, yo soy escritora. Él fue como la luz en el camino que yo he recogido en la literatura. Es verdad que en San Mario los niños, bastante niños pasaban Paraná. Sí, cómo no, pasaban muchas dificultades. Cuando el padre pierde el trabajo, los niños pasan mucho trabajo. Pasan muchas dificultades, incluso hambre. Así que hay que orar para que en Panamá se mejore la situación económica y cada familia tenga su sustento. Adelante. Buenos días. Mi nombre es Yumayla Ortega del cuarto B. ¿Usted cuánta lectura ha leído? Bueno, yo les voy a decir que se van a caer de espaldas. Yo leo un promedio de 100 libros por año. Porque yo estoy entrenada como lector experta. Antes decían lecturas rápidas, pero no. Ellos te dan herramientas para que leas por bloque con excelente comprensión. Así que lo menos que yo leo al año son 100 libros. Así que imagínate, multiplica eso. Son muchísimas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi amor, tú hiciste ya la pregunta. Espera la segunda ronda, mi niña bella. Espera la segunda ronda. Y no ha participado, si no me equivoco. Ah, bueno. Adelante. Se desconectó Fanny. Si no está Fanny, entonces iniciamos la segunda ronda. Mi nombre es Chanel Bustamante y le quiero hacer una pregunta. Sí, mi amor. ¿Cuál de todos los libros que usted ha hecho, cuál es su favorito? Día de compromiso, la novela que le hice a mi madre, maestra de primer grado por 30 años. Vamos a dar la oportunidad a los que no han preguntado primero, para que nadie se quede sin preguntar. Después recuerden que yo voy a estar con ustedes siempre. Además, quiero acordarles algo. Los primeros sábados del mes a las 3 de la tarde, con la misma contraseña y clave, ustedes se pueden conectar y hablan conmigo. Primer sábado de cada mes a las 3 de la tarde. Y hacen todas las preguntas que quieren. Adelante. Ay, ya bueno. Adelante. ¿A usted le gusta mucho leerla de mi niña bella? Sí, esa es una novela hermosa, porque es una novela que no es solo para niños, es para adultos. Miren, hay un padre de familia que dice que la hija lo obligó a ahorrar todas las quincenas porque ella no quiere la suerte de la niña bella. Y el señor no ahorraba. Y el señor leyó la novela. Adelante. Le doy una pregunta. Dígame. Escritora, mi nombre es Yuriel González, de cuarto E. Para felicitarla, me encanta leer. Escritora, mi nombre es Yuriel González. Soy de cuarto E. Es para felicitarla, me encanta leer la novela Mi Niña Bella. Muchas gracias, mi amor. Me alegro mucho que a una niña bella le guste Niña Bella. El siguiente. Si es en el libro, le gustaría ser y crear. Ah, ya. ¿Qué persona del libro me gustaría ser? Si es en Niña Bella, me gustaría ser la abuelita Antonia. Si es en Vida de Compromiso, la maestra Rosa. Diferentes, depende de la novela, ¿no? Adelante. Lectora, soy Génesis Guerra del Cuarto y vengo a preguntarle, ¿qué características necesitamos para ser un buen actor como usted? Bueno, primero tienes que leer mucho. Leer, leer, leer incansablemente. Después tienes que formarte como escritora. Eso puede ser asistiendo a talleres o puede ser comprando libros de creación literaria. Una vez tienes la formación, ponerte a escribir. A escribir se aprende escribiendo. Gracias. ¿Ya terminamos la primera ronda, profesora? Prácticamente, sí. Vamos a iniciar la segunda ronda para todos esos niños que desean preguntar nuevamente. Le damos la oportunidad. Otra pregunta. Mi nombre es Josiah y mi pregunta es, ¿cuántas veces ha leído el libro Niña Bella? Bueno, yo lo leí muchas veces cuando lo estaba revisando. Porque yo cuando reviso un libro lo leo cuatro o cinco veces. Y después de impreso lo leí una vez. Así que lo he leído como cinco o seis veces. Tengo veinticinco libros publicados y uno que estoy revisando. Ya listo. Ya no tienen que presentarse porque yo los conozco. Digan nada más la pregunta. ¿Qué idea principal de Niña Bella? El tema principal de Niña Bella es el desempleo y los colaterales está la crisis económica y la reeducación de la familia cuando va perdiendo los valores. Adelante. Vamos a operar uno a uno que hagan sus preguntas, por favor, porque tres a la vez no podemos. Vamos uno a uno, por favor. Mi último libro se llama La burbuja inmisible. Es la vida de un niño de trece años que es un niño genio. Y entonces está solito porque los compañeros no están al nivel de él. Pero como la abuelita adoptiva gestiona para integrarlo con los demás compañeros. Es una novela hermosa. ¿Cuál libro usted recomienda que leamos nosotros como niños? Yo creo que a ustedes les va a gustar mucho Vida de Compromiso. Porque Vida de Compromiso es la vida de una maestra con sus alumnos. Y los niños del interior tienen mucho sentido del humor y se van a divertir mucho. Adelante. ¿Ya ha pensado hacer otra novela? ¿Ya ha pensado hacer otra novela? Sí, yo estoy haciendo una y ya tengo el tema para la otra y tengo el tema para la que viene. ¿Cuántos años te lleva con esta novela? 21, 21 años. ¿Cuál ha sido el libro que más tiempo le ha tomado el libro? Año y medio, La raíz de la negra. Te cagas ahí y te lamenta. La niña que tiene los audífonos azules, déjenla preguntar por favor. ¿Qué más la gustó? Vamos a sacar el programa. Felicita de Compromiso. Vamos a darle la oportunidad a Rosa Samaniego, la que tiene los audífonos azules. Llamo como mi madre. Rosa, adelante, haz tu pregunta. ¿Cuál es el libro que se llama el otro libro que usted hizo? Yo le he hecho muchísimo, pero el libro que a mí más me gusta y que la protagonista se llama Rosa es Vida de Compromiso. Te lo recomiendo. La raíz de la hoguera. Profesora, yo creo que una pregunta más. Unos días, profesora. Eliani, Eliani. Vamos a Eliani porque hay unos que ya preguntaron bastante. Entonces vamos a darle oportunidad y después vamos a hacer otro conversatorio. No crean que... Y el primer sábado del mes a las 3 de la tarde se conectan y ahí hablan conmigo mucho tiempo. Adelante. Bueno, señora. ¿Cuál es su libro que todos los días lee? Yo leo mucho la Biblia. Ok, ahora le damos la oportunidad a la maestra Luz. Adelante. Buen día, escritora. Felicito a cada uno de los estudiantes que están en línea, están conectados interactivamente. Realmente, pues, todos los estudiantes están enamorados de su novela, profesora. La felicito por dicha tutoría. Y realmente, pues, quiero que sepa que usted ha sido la semilla para nuestra escuela. Para que nuestros estudiantes empiecen a germinar dicha semilla en cuanto a la lectura. Mil gracias y felicito a todos los estudiantes de cuarto grado porque se han esmerado leyendo. Han participado activamente en este conversatorio. Y agradezco a Dios, pues, la oportunidad que nos da de conocerla y de estar más anuente, pues, a todos sus escritos. Muchas gracias. Cómo no. Muchas gracias, maestra. Encantada de estar con ustedes. Y, bueno, le damos el paso a la profesora para que despida. Cómo no. Muchas gracias, Rose, por habernos permitido este conversatorio con los estudiantes de cuarto grado. Sabemos que de Niña Bella, ellos le va a, le ha encantado mucho esta lectura. Y sabemos que de esta novela han extraído muchos mensajes. Y uno de los mensajes más bonitos que me llevo yo también y que debemos poner en práctica es el ahorro. Independientemente de la situación en que estamos viviendo en estos momentos desde niños, ustedes tienen que tener el hábito del ahorro. Que si desde en estos momentos ustedes mantienen ese hábito del ahorro, cuando ustedes sean grandes, ustedes van a ver que siempre ahorrarán y asimismo ustedes se lo van a inculcar a sus progenitores. Así es que los invito a que continúen leyendo, a que a partir de hoy ustedes hagan y lleven ese hábito del ahorro a sus hogares y a donde ustedes quieran que vayan. Igualmente a que los invito a que inviten ustedes a sus demás familiares para que lean. Muchas gracias, Rose, y que tengan buen día a todos. Yo me despido de ustedes reiterándoles, esta no es la última vez, es la primera vez que van a conversar conmigo. Pero recuerden, tienen un compromiso, son sembradores de lectores. La maestra me va a decir quién es el estudiante que consigue que más personas lean su libro. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.